Primeramente darle gracias a Dios por todo esto que nos tiene aquí a todos reunidos y hacer lo que más nos gusta y tratar de ponernos a punto físicamente bien, el equipo, un buen grupo, jóvenes, muchachos que tienen ganas, aspiraciones de salir adelante y ir aquí junto al profe Robinson Ureña poniéndonos a punto físicamente bien para estar preparados para la primera fecha que sería el 15 de agosto. ¿Tu recorrido, así rapidito tu recorrido y en qué posición juegas? El recorrido pues es muy pequeño, la Universidad Católica, Muchurruna, Deportivo Quevedo, de ahí Azogues y de ahí varios equipos de ahí desde los 17 años me dique a jugar segunda. Muy bien, ahora ya con un trabajo diferenciado y diferente con el profe Ureña, ¿no? Sí, muy distinto, con él ya vengo trabajando lo que son tres años y hacer lo que a él le gusta y cómo son los tipos de jugadores que le gustan pues hemos formado un buen grupo de jóvenes, de muchachos que tienen muchas aspiraciones. Primeramente decirle a la afición de Piña es que como no se va a poder tener público en ningún estadio pues que nos apoyen desde que por medio de Salseros del Deporte pues que ahí nos estén apoyando anímicamente que hemos formado un gran grupo y las aspiraciones son bastante de cada uno de los jugadores que están conformando Deportivo Bolívar. Muchas gracias y mandarle un gran saludo pues a Salseros del Deporte. ¡Gracias!